¡Suscríbete al canal! Y le dice, disculpe joven, ¿me está viendo mi pay de pelos? ¡Me envué, cabrón! Este, sí, perdón, lo que pasa es, no, no se preocupe, no se preocupe, venga. Ahí quédese sentadito, fíjese. Fíjese cómo le va a guiñar el ojo. ¡El pay de pelos! Le va a guiñar el ojo. Y el güey acá, güey. Y de repente, acá con la panela, acá. ¡Me cierra el ojo, güey! ¡No! ¡Y el güey! ¡No mames, güey! ¿Cómo le dice? ¡No, eso no es nada! ¿Quiere que le mande un beso? ¡No, mames! ¡No, le mande un beso! Sí, fíjese, quédese viendo acá, güey. Y el güey acá, ¿no? Se le queda viendo. Y la pinche para acá. ¡No mames, güey! ¡Venga, venga, venga! Se sienta acá y le dice a la vieja, a ver, métame los dedos. ¡Ay, no mames, que también chifla! ¡Ay, no mames, que también chifla! ¡Ay, no mames, que también chifla!